¡Ah, no! ¡La abuelita Demon! ¡Le tira la caja! ¡Ah, Dios mío! Hola, amados y magas, espero estén listos para embarcarse a mi lado en una nueva, pero también conocida y horrorífica aventura, porque hoy jugamos una nueva versión de Night of the Consumers, o por su traducción al español, Noche de los Consumidores. Eso, besoñuelos, es correcto, es lo que está pasando, no sé si recuerdan que hace un tiempo, hace como un año aproximadamente, de repente un poquito más, no lo sé, no lo recuerdo, jugamos Noche de los Consumidores, era una especie de demo, un juego en el que estabas en un supermercado, trabajabas en un supermercado y los consumidores, la gente que iba, los clientes, estaban loquísimos, te pedían cosas locas, daban miedo, una cosa de locos. Bueno, ha salido una versión actualizada, finalizada, hermosísima, así que pues yo diría que la probemos, ¿no? Yo diría que la probemos, vamos a ver si todo está en orden, no puedo cambiar el idioma, pero nos vamos. Uy, se fue el sonido, ratito, por favor. Ok, ahora sí, let's go, Noche 1. Oh, van a ir saliendo las noches poco a poco, va a ser una historia que va a ir evolucionando, ok. Estamos en la Noche 1, entonces, a los FNAF, a los Five Nights at Freddos, ¿no? Ok, entramos al supermercado, nuestro primer día, nuestra primera noche, venimos con nuestra mochilita. Me encantan los gráficos a lo Play 1, ¿no? Una hermosura. La sensibilidad es un poco baja, vamos a subirla. Y ahora sí. A ver, hola, jefe. Oh, por Dios, estás tarde. Tranquilo, jefecito, bájale un poco las revoluciones, hermano. Pero bueno, ya que eres nuevo por aquí, te voy a dar el beneficio. Mi nombre es el gerente. Su nombre es el gerente, ese es su nombre, el gerente. El gerente Ramírez, ¿no? Le pusieron el gerente y su apellido es Ramírez, está loco sus papás. No estamos tan ocupados en días como este, así que puedes tener un turno tranquilo para que te acostumbres al trabajo. Pero recuerda, tengo una reputación que mantener por aquí. No vas a hacer que yo me vea como un tonto, ¿verdad? La tienda es la mejor en la ciudad y me gustaría mantenerlo de esa manera. Si alguno de mis clientes leales no están satisfechos con su servicio, yo escucharé de eso. Ahora anda, encuentra a Jimmy. Él ha estado trabajando aquí por un rato ya. Es un empleado muy leal. Eh, mío. Él te va a enseñar alrededor. Pon tus cosas en el locker y comienza de una vez. Ulala, miren ese letrero. Happy workers, happy customers. Trabajadores felices, clientes felices, dice, ¿no? Recuerda sonreír con Karen Demon, dice ahí, con Karen Demon, importante, ¿eh? Vamos a poner nuestra mochilita ahí. Oh, por Dios, mi mano es como un diábolo, ¿no? Mírenla, echen paint la mano, ¿ah? Ahí, oh, y cambia ahí, ¿no? Oh, por Dios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo coloco? No puedo colocar mi mochilita. Ahí está. Boom, listo. Ya está. Soy como un Demon. Vamos. Ok, se abre la puerta. Oh, por Dios, un Zombies. Oh, por Dios, pobre Jimmy. Oh, no. Jimbo. Oh, no. Oh, por Dios. Oh, no, la abuelita Demon. Le tira la caja. Oh, Dios mío. Oh, no, Jimmy está tratando de escapar de los consumidores, ¿ah? Oh, por Dios, Jimmy, sal de ahí, te van a comer. ¿Qué demonios? Oh, Dios mío. Jimbo vómito. Jimbo no pudo con la presión. Jimmy, hermano, ¿todo bien? O sea, yo supongo que no, pero... Hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no puedo soportarlo más. No me pagan lo suficiente para esto. Esos clientes tan rudos, tan malvados. Son, son... Nunca termina. Es, es enervante. Esto apesta. He llegado a mi punto límite. Escucha, ahora depende de ti. Aún quedan muchos anaqueles vacíos ahí afuera. Ellos necesitan ser llenados con productos antes de que cerremos. No quieres molestar al manager, no al gerente. Aquí, toma esto. Son todas las notas que he hecho mientras trabajaba en este lugar. Esos tips me salvaron muchas veces. Apreta ESC para mirar la nota en cualquier momento. Y lo que demonios significa es estar rompiendo la cuarta pared, ¿no? ¡Mucha suerte! ¡Al demonio con este lugar! Yo me voy de aquí. Ok. Jimbo se fue y dejó sus notas tiradas. Miren, somos unas manos volando. ¿Lo vieron? Somos unas... No tenemos modelados. Solo somos unas manos, ¿ah? Ok. La guía de Jimmy de sobrevivir en el retail, dice. A ver, con Shift corres. Con Left Mouse tiras la caja. Con Space pones las cosas en la caja. A, D. Mirar en el shoulder, ¿no? Ok. Que no te atrapen. Escóndete en el Staff Only Room, ¿no? Tira las cajas. Los estunea, dice. Mantente... Mantén un ojo en el tiempo. Haz que todo... Logra todo antes de que la tienda cierre. Si te atrapan, llévalos a donde quieren ir. ¡Ándate al demonio! Dice esta carita, ¿ok? Ten cuidado del bebé. Oh, por Dios. Ok. Eso me asusta un poco, ¿eh? Eso me asusta un poco. Ok. Vamos a empezar. Hay que tener cuidado del bebé. Muy bien. Comenzamos, ¿ah? Una cajita. Ok. Videogames. A ver. Vamos a la... Creo que la zona de videojuegos era por acá. Miren esas caras... Esas caras di... Esas caras di... Bueno, no tengo mucho tiempo que perder, ¿ah? Videogames. Toys, magazines, videogames. Aquí. Ya. Vamos a colocar los videojuegos. Boom. Hermoso. Apúrate, apestoso. Que vienen los clientes a comernos. Oh, por Dios. Son 10 cajas que hay que colocar. Oh, por Dios. Ya los escucho, ¿ah? Oh, por Dios. Oh, me pongo nervioso. Apúrate. Por favor. Ya. Ya está. ¡Hay más! Escucho una risita de demon por ahí. Ya. Oh, no. Oh, por Dios. Oh, no. Oh. ¡Ah, el bebé! ¡Ah! Man, me duele la cabeza. Qué bien por ti, hermano. ¿Qué quieres? Ah, le duele la cabeza. Tengo que llevarlo a la farmacia. Ven. Creo que es por acá, hermano. Farmacia. Aquí. Aquí, 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 aquí. Ya. Déjame tranquilo. ¿Qué es esto? Cocina. Kitchen. Tengo que memorizarme más o menos dónde están. ¡Ah! ¿Qué? Pero. Hermano, pero. Vamos a stunearlo. ¡Ah! Ahí nomás, papá. Ahí nomás. Ya. Oh, por Dios. El bebé. El bebé. Oh, se noqueó. Alguien noqueó al bebé. Ya. Coloca, coloca. Son los cuchillos demon. ¡Vamos! Rápido, apestoso. ¡Vamos! Apúrate, Dios mío. Me pongo nervioso. ¡Vamos! Pero no te rías. Ah. Ya. Vamos con cuidado, ¿ah? ¡Oh, por Dios! ¡Oye, perdedor! Dame un nuevo juguetito. Voy a pagar en cash, dice. Un nuevo peluche quiere. Ven, hermano. Ven, ven, ven. Peluche, 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 peluche. Toys. Acá, 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 acá. Acá, papá. Ya. Farmacia. Me voy a la farmacia, ¿eh? Oh, por Dios. Hay mucha gente por ahí, ¿ah? El bebé demon. Esas risas, qué demonios. Farmacia, farmacia. Ya. ¡No! ¡No! Necesito un trago, dice. ¡Ay, Dios! ¿Dónde? ¡Drinks! Acá, hermano. Pero qué pesado ese compita. Me ha agarrado dos veces, ya. Y me hizo tirar... ¿Qué es eso? Eh, ¿cuerda? ¡Cuerda! Need any rope. ¿Una cuerda quiere? ¿Dónde demonios te consigo una cuerda, papá? No tengo idea. No tengo idea. ¿En home cleaning será? Farmacia, pets, health and beauty. ¿Acá será? Home cleaning. No. No es en home cleaning. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Creo que GG well played. ¡Acá! ¡Oh! Quiero hablar con el gerente, dice. ¡Wow! Se apagaron las luces. Did you know? Ok. ¿Qué? Me despidió. Me despidió el gerente. Bueno, está más ordenado todo ahora, ¿no? Videogames. Está un poquito más ordenado todo. Vamos a volver a intentarlo. Me había olvidado lo complicado que es este jueguito, ¿ah? Realmente te maltratan en este lugar, ¿ah? Realmente te maltratan, pesuñines. Me gusta ponerlos de a dos, miren. Si mueves rápido el mouse, alcanzas a colocarlos de a dos, ¿ah? ¿Ah? Drinks. Vamos rápido, ¿ah? Señora, tranquila con su bebé, ¿ah? Mantenga a su bebé alejado de mí, por favor. ¡Ay! Tiene rope. Quiere rope. Quiere cuerda. No sé dónde darle la cuerda, la verdad. Furniture, kitchen, clothing, Halloween. ¿Será en furniture? Es que no sé. ¿En clothing? No. ¿En furniture? ¿Dónde le doy la cuerda? No tengo idea. ¿Toys? ¿Videogames? No hay una zona de cuerdas, hermano. Ah, ya. Ahí era. Ya sabemos, ¿ah? En electrical. Vamos a la cocina. Rápido, rápido. No. No, pues, hermano. Qué desesperante, ¿ah? Tiene espacias para la diarrea, dice. ¡Qué asco, hermano! Anda, pues, al lugar que te corresponde. ¡Y déjame en paz! El bebito. El bebito, Demon. Oigan, eso está bien duro, ¿ah? Está bien duro esto. Farmacia, farmacia, farmacia. Ya. Me pueden dejar tranquilo. Me pueden dejar trabajar, señores. Hay demasiada gente demoníaca en este lugar. O sea, así no se puede trabajar, de verdad, ¿ah? Vamos. Apúrate. Hoop, droop, moop, gloop, kaboop, kaboom, 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 kaboom. Ya. Ok, vamos a buscar otra caja. No. Ya, mío. Un rato, ¿ya? Cleaning, cleaning, cleaning. ¿Dónde es cleaning? ¿Dónde es cleaning? Pets, health and beauty. Home cleaning, acá. ¿No es acá? Pero, está. Perdí a mi bebé. Encuéntralo. Eh. Lo escucho riéndose por acá como un demon a tu bebé. Oh, por Dios. Está acá. Acá está tu bebé, señora. ¿Dónde está usted? Señora. Dios mío. Ahí tiene su cosa. Ya. Cleaning. ¿Dónde es cleaning? Por favor. Oh, por Dios. O sea, estaba clothing kitchen. No, no sé qué hacer, ah. Oh, 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 oh. Voy a dejar esa caja tirada porque no sé dónde colocarla. O sea, en cleaning no había nada. Dios mío. A ver acá. Uh. Necesito un trago. Ya, hermano. Un ratito. Vamos a llevarnos la caja de los juguetes y vamos a darte tu trago, ya. Que era por acá, ¿no? Un poco alcohólico, hermano. Bájale ahí a los tragos, ya. Drinks. Ya. Oh, por Dios. Quiero, quiero vestirme como Nicolaus. Para Navidad, dice. Halloween, Halloween, Halloween. ¿Eso dónde era? Era al otro lado, creo, ah. Venga, hermano, ven. Apúrate, apúrate, apúrate. Halloween, acá. Acá. Ya, Toys. A ver. Oh. Oigan, ¿qué es esto? Dios mío. ¿Eres un PC gamer? Boo, llévame al Gaming Isle. Ok, quiero ir al lugar Videogames, acá. Hermano, tienen que dejarme trabajar, de verdad. No puedo estoquear la tienda. Toys. Ya, abuelita, discúlpenme. Ya sé que usted es la tercera edad y todo, pero... Miren, son Teletubbies, demon. Ja, ja, me encanta. Qué demonio. Son Teletubbies, diábolo. Teletubbies. 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 Son demasiado rápidos. Qué estrés, ¿ah? Perdé a mi bebé, encuéntralo. Bueno, al menos tu bebé estaba cerca. Toma tu porquería. Ya, acá. Comida. Ya, eso es por acá, ¿no? Tengo que estar atento por si viene algún payaso. ¿No? Algún payaso a... Por ejemplo, este. ¡Ay, no! Compré un celular y no puedo cargarlo, dice. Qué antipático eres, ¿ah? Qué antipático. Es en la parte de electricidad, vamos. No, qué pesado este compa, ¿ah? De verdad que qué pesado eres, hermano. O sea, no me dejó... No me dejó lograrlo. Oh, por Dios. ¿No me puedo esconder? ¿Cómo se juega esto para...? Es imposible este juego. ¿Qué onda? Es realmente imposible, ¿ah? ¡Qué bestia! Bueno, voy a intentarlo de nuevo, pezuñuelos. Tengo que tener mapeado. ¿Saben qué no estoy usando? El lugar del staff. Eso me está faltando. Estos cuartos, por ejemplo. Tengo que tratar de... Si es que veo que alguien me agarra o algo. Tratar de esconderme ahí. Porque creo que eso nos va a ayudar, ¿ah? Apúrate. Apúrate, apestoso. Apúrate. El tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Ya. Ok. Sí, creo que eso vamos a hacer, ¿ah? Vamos a jugar ahora con mucha más... Acá, por ejemplo. Me quieren agarrar, ¿no? Entonces yo corro hacia el lugar. ¡Uy! ¡No sea rata! Lester trabaja así. Enseña... ¡Uy! ¿Qué es esto? Es un staff, en verdad. Es imposible de esquivar. ¡Bets! Acá, hermano. Videogames. Bueno, trataré de llegar, aunque la veo difícil, ¿ah? La veo complicada. Toys Magazines Videogames. Ok, llegamos. No estuvo tan complicada después de todo. Vamos, hermano. Apúrate, por favor. Pero pon el videojuego, hermanito. Pon el videojuego de PlayStation 1. Como los gráficos de este jueguito, ¿no? Ya. Ok. Corre, 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 corre. ¿Qué es esto? D-E-Y. Do it yourself se llama esto. Hazlo tú mismo. Esa es la... La esto, ya. A ver. Pintura. Perfecto. Un poco de pinturita por acá. Un poco de pinturita Ramírez. Ya. Ok, tenemos... No. No. No, 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 no. ¡No! ¡Ah! ¡Por Dios! Es imposible esto. Farmacia. A ver. ¿Quiere Halloween? Este payaso, ¿no? ¿Dónde era Halloween? ¡Oh, por Dios! Era al otro lado. ¡Ah! Me voy a volver loco, ¿ah? Me voy a volver loco, mis maguitos y maguitas. Comienzo a enloquecer. Comienzo a enloquecer. Comienzo, comienzo. Comienzo a enloquecer. Comienzo a enloquecer. Comienzo a enloquecer. Comienzo, comienzo. Comienzo a enloquecer. Pero tranquilos. Espero que todo esté bien. Vamos a darle. Comidita para perro, le chago. Vamos. Uy, el tiempo se acaba bien rápido. Miren ustedes. Es el problema, que el tiempo... El tiempo apremia, ¿ah? Halloween. ¿Dónde era? ¡No! ¡No te perdono! Nada de excuse me, amiguito. Nada de excuse me, ¿ya? Deja trabajar, por favor. ¡Deja trabajar! ¡Deja trabajar, hermano! ¡Deja trabajar! ¿Ya? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Dónde era Halloween? Acá. Vamos. Vamos. ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Las calaveras demon. Me encantan. Me encantan y a la vez me aterran. A ver, otra cajita acá. ¿Qué es? Farmacia. Al otro lado. ¡No! ¡No! No te perdono. No te excuseo. ¿Ya, amiguito? No te excuseo. A ver. Uy, ese compita. Ya, farmacia. ¿Dónde era? Farmacy. Ya. Rápido. Rápido. Esta es la cuarta caja, ya. El Miracle Cream. Este juego es demasiado difícil. ¡Me pone nervioso! Píldoras de diarrea. Quiere este graciosazo. Ya. Rápido. Termina esto. Se colgó. Se colgó. Se colgó. Se colgó el juego. Se colgó. Se, se, se. Se colgó. Se, se. Volvió a la vida, pero no sé por cuánto, ¿ah? No sé por cuánto, la verdad. Ah, qué basura. Me pone un poquito, un poquitito de mal humor, la verdad, ¿ah? Sí, sí, sí. No lo voy a negar, pesuñines. Sí, ya explotó esto. Ya explotó. De vuelta al ruedo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's see. Let's go. Let's go. Let's no. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hola, calvito. Comenzamos con las bebidas. Comenzamos con las bebidas Cool Kids. Se ve bien tóxica esa bebida. Ahí está el gordito. Dime cómo lo detesto. A ese gorduelo diablo. No, amigo, no te perdono, ¿ya? Me voy a esconder. Me voy a volver loco, ¿ah? Pero bueno. Little Bubly dice. Eso es bebida, no drinks. Yo voy a lograrlo. Tengo que... ¿Qué? ¿Alcohol, entonces? Ya. Tengo que lograrlo, pesuñuelos. Tenemos que lograrlo. El truco está en meternos a la zona de... de descanso a cada rato, ¿ah? Estoy comenzando a descubrir que ese es el truco, pesuñuelos. Aquel es el truquini, ¿ah? El inspector truquini. Si yo logro hacer eso, de repente, con un poco de suerte, lo hacemos. ¿Ven cómo se van esos apestosos? Ok. El problema es que te acosan, ¿no? Realmente te acosan estos asquerosos, ¿ah? No, amiga, no. Hoy no. Hoy no, amiga. Hoy no. Tenemos food. Food. Ahí está el gordito. Me chocó. Perdí a mi bebé. Ayúdame a encontrarlo. Dice la señora. Tome su bebé, señora. Tome su bebé y déjeme tranquilo. Food. Wow, recién vamos con esto a tres cajas. Está duro. Son diez cajas. Es bien abusivo, en verdad. Mira el ketchup. Es bien abusivo este jueguito, la verdad, ¿ah? Una dificultad extrema. La verdad. A ver. Vamos a esto. Oiga, señora. No fastidies. Ahí tiene su bebé. ¿Qué me va a decir ahora? ¿Ah? ¿Qué me va a decir ahora, señora? Acá se colgó la otra vez, ¿ah? Me da miedo ya. Mira, el Mr. Craven Pure Cream. O como demonios... ¡Ay! Amiga, ser una mamá es difícil. Le necesito vino... Le necesito diez botellas de alcohol, dice. Diez botellas de vino, dice la señora. Alcohólica completamente. Ok. Ok, amigo. Tranquilo. Ya bájale la Revolution Home Cleaning. Acá. Me voy. Voy a guardar la caja de Home Cleaning acá. Creo que es una buena estrategia también. Guardar las cajas que no puedes colocar de repente... ¡Ay! ¡Dios! Eh... ¡Ja, ja! New Bed Frame. Una nueva cama, dice. Ya. Eso es home. 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 Creo. O furniture. Furniture, ¿no? Voy a perder. Voy a perder. Voy a perder. Voy a perder. Wow, es imposible este juego. Es literalmente, literalmente imposible, pezuñiles. Yo no sé si lo vaya a lograr. No tengo la paciencia. No tengo la paciencia. No tengo la paciencia. No tengo la paciencia. No, no. Claro que no. Oigan, ¿saben lo que se me ocurre? En esta primera parte voy a meter todas las cajas acá. ¿No? Cosa que así... Encontramos las diez cajas. Porque en la primera... La primera vez no aparece nadie. ¿Verdad? Entonces lo que hago es simplemente meto todas las cajitas acá. Y yo creo que de esa manera, mis maguitos y maguitas, podríamos hacer un poco de chiseo. Un poco de trampa. ¿No? Ojalá. Ojalá, pezuñines. O sea, si es un poco complejo, ¿no? Pero si las dejo ordenaditas, yo creo que las hacemos, ¿ah? Ese strat está buena. Un strat recomendable, creo yo. A ver, acá hay otra. O sea, puedo ir metiéndolo en los cuartos, ¿no? Las cajas. Pero creo que lo más inteligente es dejarlas en una sola habitación para yo saber dónde... Dónde están, ¿verdad? Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, ¿ah? Seis cajitas. Por acá vi dos más. Acá. Perfecto. La de Halloween. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejar esto acá. Esto acá. Por aquí vimos otra, tal vez. No lo sé. Oigan, me gusta esa estrategia. Siento que lo podríamos lograr, pezuñuelos. Siento que podría ser, ¿ah? Tenemos seis, siete, ocho. Faltan dos. Dos ca... Dos cajitas. Falta ahora una. Y encima es un lugar seguro donde las estoy dejando. Entonces, todo debería salir bien. Falta una, ¿ah? Falta una. Si la encontramos... De ahí solo sería colocarlas en su sitio. Ya no hay que buscarlas por toda la tienda. Eso ayudará un montón o no, ¿ah? Ya, en ese pasillo no están. Vamos a dar una chequeada por acá, Rapidex. Rapidex. Rapidex, Rapidex. Los clientes ya están desesperados por entrar. Que se esperen nomás, ¿ya? Oigan, no la veo. ¿Qué? No está. Oh, por Dios, ¿y ahora? No hay. No hay. No hay la caja, no hay. No hay. No hay la caja, no hay. No, no, no hay. No, no, no hay. No, 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 no. No tiene sentido que no haya la caja. ¿Por qué me haces esto? Oiga, jueguito. Se habrá buggeado. No lo sé. Tal vez. No lo sé. A menos que ya... Uy, qué bonito. Yo ya la encontré. Ya, ya estamos, ¿ah? Ok. Arranca esto, ¿ah? Up, drup, bup. Comienza el tiempo, pesuñuelos. Pero tenemos una gran ventaja. Y esa ventaja es tener todas las cajas centralizadas en nuestra puerta de acá. Al costado de la entrada, ¿verdad? Aquí. Qué lindo. Siguiente. Farmacia. Ok. Pharmacy aquí. Excelente. Ya. Oh. Qué pesado. Qué pesado. Qué bueno que era. Ya. Vete, ¿ah? ¿Me vas a dejar trabajar o no? ¿No me vas a dejar trabajar? ¡Ah! 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 Déjame trabajar, enfermo. Déjame trabajar, desgraciado. Vamos. Mr. Craven. Mr. Craven. Regresamos, ¿ah? No, no, no. Ya. Halloween. Halloween, 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 Halloween. Ja, 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 ja. No. No, no. Halloween, Halloween, Halloween. ¡Uh! Tengo cuatro gatos en casa. Dame de comer, dice la viejita. Y yo le doy de comer a sus gatitos. Se me acabó todo el tiempo gracias a esa anciana. Miren al bebé. O sea, se te acaba el tiempo cuando te agarran estos demonios. Porque no hay otra forma de llamarlos. Son demonios. Se colgó otra vez. Se colgó otra vez. Es injugable esto, pues. Se. Está jugando solo. Ya está realmente poseído el juego, ¿ah? No entiendo qué pasa. No, no. No lo estoy entendiendo. Es cuando lo dejas a medias, creo, ¿ah? Que se buguea, ¿no? Pero es que es difícil no dejarlo a medias cuando te... Voy a intentarlo una vez más, pezullines. Voy a intentarlo una vez más porque, bueno. Porque ya estoy aquí. El juego está muy mal optimizado. Está pésimamente hecho. Hay que decirlo. Las cosas como son. ¿Ok? Las cosas como son. No está bien esto ya. Que se me cuelgue dos veces tan rápido. Ya habla mal, ¿no? Habla mal. Pero lo voy a intentar una última vez. Y si no, buscamos a alguien que lo haya pasado. Y vemos qué demonios ocurre cuando complete esto. Porque si no, yo. Personalmente yo. Lepepauri. Lepepauriberto. Lepepauri el mago. Me voy a volver loco. Bien loquito, ¿ah? Así que volvemos una vez más, nada más. Y encima me tengo que comer toda la cinemática pestosa de Jimbo. ¡Por Dios! Misma Strat, ¿ok? Misma Strat. Recolectar todo. Ok, comienza el último intento, Pesuñines. Ya está claro que es el último intento, ¿no? Todos lo sabemos. Todos lo tenemos 100% claro. Ya he colocado todas las cajas en la habitación de aquí. En esta. Así que, nada, pues. Con fe la hacemos, ¿ah? Con fe y con muchísima... Muchísima suerte la hacemos, ¿no? Me va a comer, ¿no? Ay, despierta ahorita. ¡Por Dios! Ya. ¡Uh! Ya, todo bien. Todo bien, creo. Creo que no está tan grave la cosa. A ver, videogame. Videojuegos. ¡Haga así! ¡Ay, señora! ¿Qué tal reacción esa? ¿Qué tal reacción? Hay que reconocerlo. Fue una buena reacción, ¿eh? Ni yo me la esperaba. Esos reflejos demon. Vamos. Vamos. No. Nada. Excuse me, por favor. Ya. Volvemos. Corriendo como... Demente. Siguiente caja. Pet food. Pet food. ¿Dónde era pet food? Creo que era acá, ¿no? Pet food, pet food, pet food, pet food, pet food. Y acá. Acá, 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 acá. Tra, tra, tra. Tra, 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 tra. Vamos. Cuarta caja. ¡Ah! ¡Hola, pues! Ya. Listo. Nunca he llegado tan lejos, ¿ah? Do it yourself. Eso es por allá. La música cambió. Ya, señora. Tranquila, ¿ya? Pobre viejita. La paro golpeando, ¿ah? Pero se lo merece. ¿Saben qué? Se lo merece la abuela esa. La abuela... ¡No! Ah, sí lo logré. Ok. Halloween, 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 Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. Halloween. Halloween, creo que ya. Yo ya perdí. Creo que me equivoqué. No era aquí. No era aquí. No era, no era, no era aquí. No era al otro lado. Me equivoqué. ¡Loco, me volveré! Pa, 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 parara. Pa, pa. Pa, pa, parara. Pa, pa, parara. Se intentó. Se intentó. Voy a intentarlo una magia, ¿ah? Porque, ¿saben qué? Al menos no se colgó esta vez. Al menos tuvo la decencia de no colgarse esta vez. Pero vaya, qué duro, ¿ah? Vaya, qué complejo este juego, ¿ah? Qué abusivo, en verdad. O sea, yo no entiendo cómo la gente se lo pasa, les juro. Tienes que estar bañado en antifrustración para completar esta demencia de jueguito. Bañado en antifrustración. Ni con mi estrata, ni con mi estrategia demon, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Ok, comienza el infierno, ¿ah? Comienza el le... Inferno. Déjame en paz, por favor. Te pido que me dejes en paz, hermano. Do it yourself. Do it yourself, ¿o this? Vamos. Vamos. A do it yourself. Ok. Segundo, ¿ah? Segunda caja. Vamos a hacerlo en tiempo récord esto. Ponla. Ponla. A ver. ¡Pero me metí! ¡Pero me metí! ¡Pero me, pero me, pero me, 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 me. Ok, Halloween era acá, ¿no? Halloween, sí, acá. Pero me metí en el lugar, oiga. A veces me siento un poco estafado, la verdad, ¿ah? Me voy a volver loco, pezuñines. Los juguetes. Me voy a volver loco. De verdad que me voy a volver loco, ¿ah? De verdad que voy a perder los papeles con este, con este jueguito, ¿ah? De verdad. De verdad se los digo. No tienes rango de maniobra, juguetes. No tienes rango de maniobra para este juego. Electrical, electrical. Eso es por acá. Ya, acá, hermano. Muere, apestoso. Juguetes, acá. Bueno, no debí entrar con la señora ahí tirada. Ya, se va a colgar, ¿no? Roasted peanuts, dice. Ya, eh, quiere comer. Vamos a food. Se va a colgar, probablemente. Voy a intentarlo. Voy a intentar, eh, colocar los juguetes. Pero si se vuelve a colgar, yo no lo vuelvo a jugar. Eso sí les digo, ¿ah? Ahí, ahí, ahí se acaba mi paciencia, de verdad. Ahí se acaba mi paciencia. Disculpe. ¡Continúa! No lo puedo creer. ¡Aaah! Reading material. Quiere leer este asqueroso. ¡Lee pues! ¡Busca tú, magazines! Ya. No me están dejando colocar los juguetes. Oigan, qué pesado. Ya se me acaba el tiempo, aparte. Ya no tengo tiempo, ya. Imposible esto. De verdad que es una cosa ridículamente difícil, ¿ah? Ridículamente difícil esto. Han visto que yo lo estoy haciendo lo más rápido que se puede, pero... Acá con las calaveras a veces se cuelga, ¿no? Me imagino que por el efecto ese demon que le han metido puede que sea ese el causante de que se esté colgando esta cosa, ¿no? Cuidado con el bebito. Excuse me, no. Nada de excuse me, ¿ya? Oigan, ¿han desaparecido cajas o qué está pasando? Faltan seis cajas. Supuestamente. Ojalá estén todas ahí dentro, ¿ah? Porque si alguna se clipió y se metió en el suelo o algo así, pues GG para mí, ¿no? Pues GG para mí, eso sí les voy a decir, ¿ah? Kitchen, cocina. ¡Uh! Dios mío. ¿Dónde era kitchen? ¿Dónde era kitchen? El problema es que tampoco tengo mucha memoria yo. Ese es el problema. Eso tampoco está jugando a mi favor, ¿ah? Kitchen, kitchen, kitchen. Clothing, kitchen. Acá. Los cuchillitos. Los cuchillukis. Sería la sexta caja, ¿ah? Nunca hemos llegado tan lejos, pesuñines. Nunca hemos llegado... No, me va a agarrar, 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 me va a agarrar. ¡Uh! Vamos. Videogame. Videogame, irides. ¿Ya? Vamos. Apúrate, por favor. Apúrate. ¡Ay, Dios mío! Escucho gente ahí. Ya. ¡Uh! Vamos, siete. Uy, se acaba el tiempo, ¿ah? ¡No! Furniture. Furniture. ¿Dónde era eso? Era al otro lado, creo. ¡Corre! 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 No, pesuñines. No, simplemente no. Agarrame. Es excesivamente difícil esto. Se excedieron. Tuve suficiente pesuñines. No, simplemente no, 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 no me da. No me da la paciencia, así que vamos a ver qué pasa si lo logramos, ¿ya? Este es un youtuber que se llama Zeto. El gran Zeto. Vamos a ver cómo lo logra Zeto. Y pues, vamos a ver qué pasa cuando se logra. Pero gran paciencia la de Zeto, debo decir, ¿ah? Cualquiera que pase esto, mi respeto, pesuñines. No me da a mí. ¿Por qué no hay... ¿Por qué no hay personas en su tienda? ¿What? ¿Qué? Ah, está recogiendo... Ah, ya entendí. Ah, su estrategia, ¿saben cuál es? ¡Vivazo! ¡Qué buena estrategia! Es colocar las cajas frente a donde las tienes que dejar. ¡Buena, Zeto! Oigan, lo voy a intentar, ¿ya? Unita, unita, denme. Unita, denme. Ok. La Strat. La Strat de Zeto. Colocar las cosas en su debido lugar. Lo único malo, por así decirlo, de esto es que podría olvidarme dónde están las cosas, pero en verdad... O sea, en dónde habían cajas y dónde no. Pero si lo haces en orden, refugiándote en la habitación cercana que corresponde a cada pasillo, creo que podríamos hacerlo con relativa facilidad. No sé, ¿eh? Tengo mis dudas, pero también tengo mis esperanzas, así que vamos a hacer. Ya comenzamos, ¿eh? Comenzamos. Ya coloqué las cajas frente a su pasillo. Frente al pasillo de cada una, ¿ok? Entonces simplemente es cuestión de caminar hacia ellas. ¡Cállense, calaveras, que me ponen nervioso! ¡Cállense, calaveras, que me ponen muy nervioso! A ver... ¡Excuse me! Ya, voy a dejarlo ahí. ¡No! ¡Ah! Tiene sed este asqueroso, ya. Drink, 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 drink. Drinks, acá. Acá, 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 acá. Ya. Ahí de paso aprovechamos en dejar los drinkies, ¿no? Este gordo es un sucio, ¿ah? Este gordo es un sucio, este gordo es un sucio. Realmente este gordo es de los más sucios que hay, ¿ah? Este gordinflón. Me da un poco de... De cólera, ¿eh? Ya, déjenme tranquilo, por favor. Halloween terminé, sí, ¿no? Ya, do it yourself también. Mmm... Can it bread. Can it bread. Quiere pan este. Quiere pan este sucio, este demon. Este demon. Ok. Me voy a esconder, ¿ah? Me voy a esconder porque la verdad que estoy bien nervioso. Estoy bien nervioso. Ya, vamos a dejar esa comida acá. Esto de acá. El cleaning. Vamos. Drup, 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 capi, 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 capi. Me escondo. Me escondo porque tengo miedo. Ya. ¿Me dejan tranquilo, por favor? A ver. A ver, acá, farmacia. Blim, blum, 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 blum. Siempre que pongo esta farmacia, este miracle cream, ahí comienzo a asustarme. ¿Ven? Es la mala suerte de la farmacia. ¿Qué quieres? Ropa quiere este desgraciado. Food. Cleaning. No, creo que la ropa es allá. No voy a llegar, ¿no? No voy a llegar de ninguna manera. Clothing, 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 clothing. Ya. Tengo que volver a la farmacia, ¿no? Farmacy, 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 farmacy. Se colgó. Se colgó. Se colgó. Ya, ahora sí. No más. No más. Hasta ahí no más. Vamos a ver cómo lo hizo Seto. Vamos a ver cómo lo hizo Seto, pesos. Claro que sí. A ver, Seto. ¿Cómo es? El final de una. De una. Vamos al final, ¿ah? Oh, por Dios. Va al baño. Uh, la, la. Tiene todo un ending, ¿ah? A ver. Desde acá esa. Desde acá. Pone las botellitas de ketchup. Un genio. Dejándolas todas rápidamente. Y lo terminó. A ver. Ahí está el gerente. Mírenlo. El gerente paradito en medio de la. Del restaurante, ¿no? Del centro comercial. Bueno, debo decir que estoy muy impresionado. Alguien tan emocionado. Tan pasional. Eres exactamente lo que he estado buscando. Mantén esto y serás nominado como empleado del VES. Solo los más determinados. Los trabajadores. Tienen tamaño honor. Sabes, me recuerdas a alguien más que solía trabajar aquí. Lleno de disciplina y determinación. Oh, por Dios. Él era un gran empleado. Oh, qué tristeza me dio cuando dejó de venir a trabajar. De todas maneras. Tienes que estar aquí mañana a las 6 de la mañana. Te estaremos esperando. Entonces el pezuñín va a su baño luego por lo que vimos. Esta es su casa. Ok. Interesante. Oh, tiene un muñeco del centro comercial. Oh, por Dios. Skully's House of Jumpscares. El Teletubbie Demon está ahí en la cocina. Interesante. Tiene el videojuego. Tiene todos los productos del centro comercial. Al parecer, ¿no? No regreses, dice la refrigeradora. Oh, por Dios. Kung Fu. ¿Qué es eso? Es la cola. Realmente están casi todos o todos los productos del centro comercial en su casa. Ahí está la limpieza. Miren. Ajá. Interesante que esté todo, ¿ah? Ok. Abre el baño. Lo cierra de vuelta. Juega un poco con él. Seto es un gracioso, ¿verdad? Acabo de cuenta que la pantalla está un poco más achicada, ¿no? Ahora sí le hemos puesto como debería estar. Oh, la renta. Tiene que pagar. Estaba endeudado el hombre, ¿ah? Estaba endeudadito su teléfono. Bueno. Ok. No sé qué pasó ahí. Están tocando la puerta. ¿Quién será? Me pregunto yo. Su mochilita. Oh, por Dios. ¿Qué es eso? Es un hombre vestido de pizza. Ok. Oh, voy. Tengo una pizza para usted. Acaba de salir del horno. Es hora de comer. Dice este demon. Pizero. Espero que estés teniendo una tarde fantástica hasta ahora. Tengo hambre. Solo agarrando esta cosa. Dice el pizero. ¿Qué demonios? Aquí vas, amigo. Ok. Tengo que agradecerte personalmente por ordenar esta pizza, dice. Espero que la disfrutes. Hay algo más que pueda hacer por ti el día de hoy. Y alguna cosa más. Alguna salsa o bebida que quisiera. Estoy seguro de que no puede ayudarle con nada más. Está bien intenso, ¿no? Bueno, gracias. Y tenga un bonito... Le cerró la puerta. Yo habría hecho lo mismo, creo. Muy intenso el demon, ¿eh? Oh, por Dios. No me pagan lo suficiente por esto. Ok. ¿Qué demonios está pasando? Ok. Tiene la pizza. La va a colocar en la mesa ahora. ¿Ya? Dentro hay otra casa. No había nada. Ok. Se la tragó. Va a ir a reclamarle, supongo. Al pizero, ¿o no? Ah, no le importó. Ah, ya se la comió. Nos dan a entender que ya se la comió, ¿no? Ok. Se subió en su cama. Se va a dormir. ¿Y eso es todo? Ok. Terminó la noche 1. ¿Qué demonios? Noche 2 viniendo pronto. Ok. No sé si la espero con ansias, la verdad. No sé. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayan disfrutado de este bugueado episodio. Cuídense mucho, pesullines. Pepauri los quiere de corazón. Nos vemos prontito. ¡Chao-sita! ¡Chao-sita!